¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con calma, lo mueve como ella lo menea, mueve ese pum pum gala, es que es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, mueve ese pum pum gala. Con calma, lo mueve como ella lo menea, mueve ese pum pum gala, tiene adrenalina en medio de la pista, ven, déjame lo que sea, mueve ese pum pum gala. Yo sé que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes, que gana me dan, 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 de guayarte, mami, ese rampan pa' bien. Esa es criminal cuando lo mueve es un delito, tengo que arrestarte pero lo piu si no me quito, quieres criminality pero le doy fatality, vives de la película flotando en mi gravidita. Esto es la regla, tiene que obedecer, mami no tiene pausa, ve lo que vas a hacer, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, lo mueve como ella lo menea, mueve ese pum pum gala, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, mueve ese pum pum gala. Con calma, lo mueve como ella lo menea, mueve ese pum pum gala, tiene adrenalina en medio de la pista, ven, déjame lo que sea, mueve ese pum pum gala. Porque eres candela, yo tengo la abuela, la manabe 11 se está quemando, la suela me daña, cuando la cordita besamos en la modela, mami estás enferma pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la reina de Paris, por esa nubia que tiene ese party, tira tu paso pero no pares, dale, dale, somos una mezcla entre la rumba y romance, y súbale DJ otra vez pa' que danse, échale, 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 échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, lo mueve como ella lo menea, mueve ese pum pum gala, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, mueve ese pum pum gala, con calma, lo mueve como ella lo menea, mueve ese pum gala, tiene adrenalina en medio de la pista, ven, déjame lo que sea, mueve ese pum gala, ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con calma, lo mueve como ella lo menea, mueve ese pum pum gala, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, mueve ese pum pum gala, con calma, lo mueve como ella lo menea, mueve ese pum pum gala, tiene adrenalina en medio de la pista, ven, déjame lo que sea, mueve ese pum gala. Yo te dije que llegaron bien, cuando te serví. Cuando te serví. La grasa morí. Dímelo, dármelo. Dame swing, dame swing. Dame swing. Dame swing. Dame wing. Dame swing. Dame swing. Con calma, lo clave como ella lo menea, me besa con bungalas, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, me besa con bungalas, con calma, lo clave como ella lo menea, me besa con bungalas, tiene adrenalina, me mete a la pista, ve que ame lo que sea, me besa con bungalas. Sonando en las cuatro esquinas, sin apadrinajes, tú sabes quién es, cuando tres se vuelve. Sonando en las cuatro esquinas, sin apadrinajes, tú sabes quién es, cuando tres se vuelve. Sonando en las cuatro esquinas, sin apadrinajes, tú sabes quién es, cuando tres se vuelve. Sonando en las cuatro esquinas, sin apadrinajes, tú sabes quién es, cuando tres se vuelve. Sonando en las cuatro esquinas, sin apadrinajes, tú sabes quién es, cuando tres se vuelve. Sonando en las cuatro esquinas, ya revela lo que lessen. Sonando en las cuatro esquinas, para aquellos. Sonando en las cuatro esquinas, sin apadrinajes, tú sabes quién es, porque tres se cuando tres se vuelve. Sonando en las cuatro esquinas, sin apadrinajes, tú sabes quién es, cuando tres se vuelve. Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Haré sus sueños realidad Si no le hago falta Estar aquí está de mal Ay, si no le hago falta Estar aquí está de mal 413 Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Y a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Ya no le hago falta Hacer todo bien me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Haré sus sueños realidad Ay, si no le hago falta Y si no le hago falta Estar aquí está de mal Si no le hago falta Estar aquí está de mal Que no le hago falta Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que no le hago falta Y a mi lado no es feliz Que no le hago falta Que no le hago falta Estar aquí está de mal Estar aquí está de mal Ay, si no le hago falta Estar aquí está de mal Me velan de mañana a ver si subí un escalón Se dejan ver No quieren mi bien Pero yo me he levantado del suelo Una y otra vez Esta no es distinta No me verán caer Yo nací solo y muero solo Yo estoy acostumbrado a las balas locas Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie a la tira pero nadie a la Yo nací solo y muero solo yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie a la tira pero nadie a la Se llama los panes y me dicen que dos o tres puertos se dejan romper Que ya lo sabía, seguía en la mía, sabía que se iban a caer Lo pillo en los míos, lo pillo en la calle, termina pillado en la disco Ellos solitos se caen, se caen solitos Se andan frente a uno saludo y cuando me vean Yo te deseo lo mismo que me deseas Yo me he ganado lo que tengo sobre la vea Yo soy el mismo aquí Yo nací solo y muero solo yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie a la tira pero nadie a la Yo nací solo y muero solo yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie a la tira pero nadie a la Se corre a la calle que todo es que camina, camina con suerte Quien no debe nada, no le teme nada, no le teme nada, no le teme a la muerte Camina derecho, sácale el pecho a la cosa buena A la cosa buena Yo nací solo y muero solo yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie a la tira pero nadie a la... Yo nací solo y muero solo yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinconado está y no me tocan a la mala Nadie a la tira pero nadie a la... ¡Ay! ¡Cuatro trece bebé! Me velan de mañana a ver si subí un escalón Ahí se dejan ver No quieren mi bien Pero yo me he levantado del suelo una y otra vez Esta no es distinta No me verán caer ¡Ah! ¡Qué hay Melody Studios! ¡Carrero! ¡Arián! ¡Arián! ¡La Nasa! ¿Y quién llegó? ¡Los cuatro veces! ¡Los cuatro veces! Una y otra vez Esta no es distinta No me verán caer ¡Oye Luis! ¡Munzi! ¡Habla con él! ¡Los cuatro veces! ¡Los cuatro veces, bebé! ¡Y si esto es conmigo! ¡Y es contra mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Habla con él! ¡Habla con él! de mi, mi corazón tiene dudas también, tengo miedo de perderte al igual que tu amé, y al igual que tu amé, que pensarás de mi, si estuvieras en mi interior, si pudieras tal vez sentir, como muero por ti, que dirías de mi, si supieras que de mí soy, si te confieso cuanto sufrí, antes de llegar a mi, yo no soy perfecto amor, solo intento, solo intento, dar lo mejor de mi, mi corazón tiene dudas también, Tengo miedo, ay de perderte al igual que tu amé, y al igual que tu amé, Quiero que sepas, que te amo, quiero que entiendas, y que eres todo para mi, no tú, Quiero que dejes el pasado, y te arriesgues a ser feliz, porque no soy perfecto amor, Solo intento, solo intento, ay de perderte al igual que tu amé, Y 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 al igual que tu amé, Porque no soy perfecto amor Solo intento Ay, da lo mejor de mí Mi corazón tiene dudas también Tengo miedo Ay, de perderte al igual Que tú, mami Y 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 al igual que tú, mami Mi corazón tiene dudas también Yo tengo miedo Tengo miedo Ay, de perderte al igual Y al igual que tú, mami 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 El que conoce cada línea de tus manos El que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo al cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición fue allá Y al instante que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se me salen las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tus manos El que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo al cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Una alegría así Qué bendición fue allá Y al instante en que se fue la luz Llegaste tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fichurín, líneas soledad y los cuatro veces. Carmelo Disturio, Carmelo, diente de oro, Monsi, tu regalo. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser, el que conoce cada línea de tus manos, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo ese amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo en el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí, una alegría así. Qué bendición fue hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Qué bendición fue hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Llegaste tú. Tengo ganas de mirarte en este momento, de decirte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en ese momento, te quiero besar. Porque la verdad, es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro. Sé que en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar. Sentimiento, bebé. Cuando trece, bebé. Dile. Carmelo. K Melody Studio. Con sentimiento. Lo muerto siempre. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en ese momento, te quiero besar. Porque la verdad, es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro. Solo en tus brazos me siento seguro. Y con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar. y con mucho amor. Y en sus brazos me siento entrelas. Oye, es el número uno, los cuatro trece. 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 Oye, es el número uno. Oye, es el número uno, los cuatro trece. Oye, es el número uno. Oye... 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 Oye...